Con el orden número 1, alta número 49, apellido y nombre, Tejerina Rubén, fecha de ingreso 13 del 6 del 2016, situación de revista, Plan Municipal. Danico Fabiana, ingreso 3 del 6 del 2016, Plan Municipal. Lucena Gabriela, fecha de ingreso 21 del 6 del 2016, Plan Municipal. García Guillermo, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. González Ezequiel, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. González Rubén, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. Villa José, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. Reynoso Amilcar, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. Gloria Miguel, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. Gutiérrez Emanuel, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. Castillo Víctor, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. Concheri Miguel, 14 del 6 del 2016, Plan Municipal. Carpio César, 23 del 6 del 2016, Plan Municipal. Giron José, 24 del 6 del 2016, Plan Municipal. Sánchez González Emanuel, 24 del 6 del 2016, Plan Municipal. Mara Diego, 24 del 6 del 2016, Plan Municipal. Mirada Lucía, 29 del 8 del 2016, Plan Municipal. Pereira Ramón Diego, 29 del 8 del 2016, Plan Municipal. Echazú Daniel, 15 del 7 del 2016, Plan Municipal. Echazú Daniel, 15 del 7 del 1999, Plan Municipal. Permanente. Palavecino Carlos, 25 del 5 del 1998, Plan Municipal. Fancardo José, 2 del 7 del 2006, Plan Municipal. Sotomayor Juan, 3 del 6 del 2016, Plan Municipal. Remetería Armado, 20 del 10 del 2016, Plan Municipal. Baneta Adriana, 20 del 10 del 2016, Plan Municipal. Cisnero Sando, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Torre Alejandro, 12 del 12 del 2011, Plan Municipal. Gutiérrez César, 12 del 12 del 2011, Plan Municipal. Sánchez Esteban, 23 del 5 del 2012, Plan Municipal. Pacheco Carlos, 17 del 3 del 2012, Plan Municipal. Subienta Rocío Belén, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Romero Rubén, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. García Marcos, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Méndez Germán, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Escaro Facundo, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Fajardo Rubén, 12 del 12 del 2011, Plan Municipal. Jucate Antonio, 26 del 12 del 2007, Plan Municipal. Montero Arién, 12 del 12 del 2011, Plan Municipal. Villarreal Rubén, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Juárez Rubén, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Juárez Viviana, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Campo Juan, 3 del 1 del 2013, Plan Municipal. Sosa Joel, 16 del 12 del 2016, Plan Municipal. Estrada José, 15 del 7 del 2019, Plan Municipal. Sotelo Juan Ramón, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. Saraje Walter, 12 del 12 del 2011, Plan Municipal. Herrera Leonardo, 6 del 12 del 2013, Plan Municipal. Campo José, 16 del 12 del 2015, Plan Municipal. González Sergio, 12 del 12 del 2011, Plan Municipal. Firmado Graciela Sánchez, director de Persona. A consideración de los señores consejales. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Bueno, en primer término, seguimos recibiendo realmente la falta de respeto a la comunidad de San Pedro de Jujuyo. Si el proyecto era un mamarracho, esto lo supera ampliamente. Si la reglamentación a ese proyecto que pretende cuidar la seguridad de todos y cada uno de los sanpedreños, merece un anexo extemporáneo de cuatro artículos más requisitos mínimos, esta es la importancia que le da la Unión Cívica Radical y Asociados a la vida de los sanpedreños. Realmente, con dolor, tengo que decir que si todavía tenía alguna expectativa de que a los oficialistas desinteresaran los sanpedreños, me han dejado muy en claro con lo que pasó el día lunes en la comisión de que no desinteresa. Si yo estaba convencida y sigo convencida que la gran defensora de la teoría de los dos demonios que puso en jaque a la nación argentina era la concejal Lourdes Navarro, no, hoy puedo sumar gente a esa lista. Porque para evitar que este proyecto quedara en la nada de la derogación de la Guardia Urbana Municipal, solicité que solamente falla a la Comisión de Derechos Humanos. Obviamente, tienen los números entre los oficialistas y asociados. El día lunes yo estuve ausente y solamente un compañero de la bancada de la oposición está en esa comisión. El resto, ¿qué estaba mirando? ¿Qué estaba esperando? Si en los pasillos se quejan de lo improcedente de la Guardia Urbana. ¿Qué me van a decir? ¿Que me estaban esperando a mí? Porque fuimos justo a mis compañeros los autores del proyecto. No me tienen que esperar a mí. Si ustedes, cuando quieren y les dan la orden, levantan calladitos la mano. Como ese día, ¿se acuerdan que el concejal Basualdo sacó el proyecto? Unas cuantas declaraciones, un sueldo pago a quien falleció hace un tiempo y después los concejales, todos, habrían tenido algún precio. Porque levantaron la mano, calladitos, sin querer que participen las fuerzas de seguridad de la provincia y de la Nación. Sin querer que participe el Poder Judicial. Y siguen siendo socios cómplices de un Ejecutivo Municipal que tiene el aval para que pasen estas situaciones. La Tierra fue creada para que los humanos tengan los pies sobre la Tierra, no para que vivan. ¿Ustedes pueden creer realmente que esto es un anexo reglamentario? Ninguno de ustedes, concejales del oficialismo, señor presidente, va a tomar la palabra en algún momento y decir que es una aberración jurídica lo que han hecho con la Guardia Urbana. Ninguno de ustedes fue a hablar con Gendarmería. Ninguno de ustedes habló con los sanpedreños, con el jefe de la policía. Ninguno de ustedes le reclamó al intendente municipal lo que ha hecho Sotomayor, que él iba a mandar a sancionar. Si el responsable es él, él lo tendría que sancionar. Y dijo en este recinto que lo sancionó y lo sacó de la Guardia Urbana Municipal. Y salvo que yo tenga un problema de sordera, acaban de decir casi al final del dictado que el señor Sotomayor, empleado formalizado, es miembro de la Guardia Urbana. Ustedes, cómplices, que se llenaron la boca haciendo discursos el 24 de marzo, permiten la violencia institucional. Porque además, en ese listado que acá dijo el secretario de Gobierno, también le queda grande, caro. Los sanpedreños eran 30. Resulta que ahora son 49. ¿Y cómo les están pagando a los 49? Ustedes que están tan preocupados y ocupados por la calidad de vida de los sanpedreños, ¿por qué permiten el trabajo precarizado? Le han dicho a esos 18 que están ahí que ustedes sí votaron un plan municipal, pero que en diciembre se quedan en la calle, ¿se lo explicaron? ¿se lo dijeron? O le siguen mintiendo que es muy lindo tener calidad de vida, pero que en diciembre... Y bueno, que vean qué van a hacer. Porque son tan cómplices, tan absurdos y tan básicos, aunque les duela, que... ¿cómo será? Todo lo que hacen, lo hacen con dos objetivos. Recaudar. Y por el otro lado, según la cara del cliente. Porque ustedes permitieron que a quienes les financiaron la campaña política para que estén sentados donde están, les habiliten estaciones de servicio contra cualquier normativa vigente. Les den una cooperativa de reviso contra cualquier normativa vigente. Miran para otro lado. ¿Y saben qué? En este recinto el intendente anotó que iba a pedir el certificado psicológico porque él no se había dado cuenta de eso. Y acá dice... expedida por un organismo de salud pública. Cualquiera. Dice que... no va... o que va a ser extruido de las Fuerzas Armadas de Seguridad policiales y pertenecientes a un organismo de inteligencia por delitos o faltas relacionadas con la actividad de que realiza la Guardia Urbana Municipal. ¿Qué se está desprendiendo de quien hasta... hace tiempo, unos días, fuera según trascendido? porque acá no llegó ninguna designación el jefe de la Guardia Urbana Municipal. El aspirante deberá presentar planilla prontuarial o constancia de antecedentes penales y requisitos excluyentes. Sí, también puede traer el aval de la madre de siéndome que es un buen niño o una buena niña. Total, a esta altura, para ustedes que votaron la Guardia Urbana Municipal es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Quienes hayan sido... van a estar en inhabilidad e incompatibilidad quienes hayan sido condenados indultados por el hecho que constituyan violación a los derechos humanos. Pregunto... ¿Qué son los derechos humanos para la Unión Cívica Radical y para este Gobierno en particular? Porque poner un ciudadano contra el piso, hacerle una llave, según el intendente, felicitado por el ex comandante de Gendarmería Martín, hoy funcionario provincial, eso no es violentar los derechos humanos. ¿El femicidio está dentro de los derechos humanos? Digo, pregunto, porque después los veo a todos en los marches y de negro. Algunos hasta se permiten derramar una lágrima o ir de la mano. Les pregunto, porque... a ver, ¿cuántas somos? Hoy cuatro, pero este Consejo despegante está mayormente conformado por mujeres. Pregunto... quienes ya sean personal y actividad de las Fuerzas Armadas de Seguridad Policiales de Servicio Penitenciario o organismos de inteligencia. ¿Qué están cubriendo alguien en particular? ¡Que ya fue! ¿Y hoy goza de la jubilación en ese sentido? Los miembros de la Guardia Urbana Municipal no podrán desempeñar fuera de su trabajo ni de manera particular tareas de vigilancia para instituciones públicas ni privadas. Acá he visto como mientras se leía la nómina que obviamente lo hemos pedido para que toda la comunidad de San Pedro sepa que llegó una nómina cual registro de maestra porque salvo la situación de revista no informan nada más. Porque ustedes obviamente han caminado conocen a todos y cada uno de los apedreños y deben conocer todo el estado completo y lo deben identificar a la perfección. Nosotros que somos unos improvisados de la política necesitamos tener más conocimiento sobre los legajos de quienes conforman esa Guardia Municipal. Pero al tuntún vi como una concejal decía ¿los dos fajardos? ¿Para vecino? A ver, acá nos conocemos todos. Esos empleados municipales ¿qué otra tarea desempeñan, señor presidente? Como muchos de los que están en la lista ¿no son lo que vulgarmente se denomina patovicas de los boliches de San Pedro? O sea que este gobierno irresponsable e inútil no sólo los expone a muchos por 3.000 pesos en un trabajo precarizado sino que les coarta la posibilidad de tener otro trabajo para complementar. Porque no sé si le escucharon a mi compañera de bloque 15.000 pesos se necesitan mínimamente para vivir en esta Argentina mediocre que nos trajo el PRO y sus asociados. Y les vuelvo a recordar y se los voy a recordar a estar hartando mínimamente hasta que hagan un esbozo con alguna frase de que ustedes lo votaron. bueno, ¿por qué no le explican a esos 18 jornalizados que con esa precarización que hicieron con el plan municipal porque no se animaron a más? Porque si ustedes quieren precarizados en San Pedro de Jujuy adhieran a la ley de precarizados y pongan a todos los precarizados que ustedes quieran. Tengan el ejemplo de otros intendentes que están a la vuelta que se bancan el chubasco pero que no hicieron pagar el costo social y va a hacer reconocimiento aunque sea radical al señor Ricardo Farfán porque se bancó un municipio donde no hizo el ajuste por el color político donde no hizo el ajuste tocando a los empleados ni haciendo estos mamarrachos. Habla de garantizar que los miembros lleven su identificación personal con los datos nombre, apellido, número de legajo municipal con el propósito de que puedan ser claramente identificados a los ciudadanos. y la verdad qué mal que estuvo ese señor de barrio Belgrano cuando lo tiraron en el piso, ¿no? La verdad que qué descuidado. Cómo no le preguntó el nombre, no le dio el número de legajo y todo eso mientras lo tenía boca abajo en el piso. La verdad, el culpable es el señor. Sí, porque eso salieron a decir que estaba él lo que era ladrón y eso lo hizo el estado municipal y eso no es violencia. ¿Qué es la violencia? Para el concejal Basuardo, la concejal Saldario, el concejal Bravo, la concejal Saldario. ¿Qué es la violencia? Pero, como lo único que pueden reconocer es la obra pública, sigamos exaltando la obra pública. tiene una oficina que viene, la verdad que es para felicitarlos y capaz que hasta tienen sillas, las sillas que usted no tiene. Realmente, es bochornoso. No debieran esperar hasta la semana que viene para que tomara estado público esta reglamentación con el anexo. Debieran haber estado del lado de los sanpedeños y haber votado o sacado el dictamen en mayoría por todos los concejales de San Pedro. Porque ustedes, salvo el concejal Bravo, que reconoció en este recinto que no votó ese espíritu de ordenanza, el resto parece que está de acuerdo con que un grupo paramilitar desde el Estado golpee y violente a la gente. Porque todos estaban presentes cuando el intendente dijo agradezcan que les mandé la ordenanza porque podrían no haberla mandado. Me felicitaron porque le hicieron una llave. Es más, quien entrena a la Guardia Municipal dígame, a ver, señor presidente, qué categoría tiene el señor Echazú. Es brillante peleando como deportista. Yo no quiero 49 caratecas en la calle. No quiero 49 personas vestidas de segundo gendarme. No quiero que se desplace a la Policía de la provincia ni a Gendarmería Nacional. No quiero violencia instaurada en las calles de San Pedro como un instrumento del Ejecutivo Municipal. Acepten, se equivocaron y los costos los está pagando la comunidad de San Pedro de Bucuy. En todo caso, derogen esa ordenanza, acompáñennos en el voto, tengan más tiempo, resuélvanla como corresponde y el año que viene vuélvanla a presentar. Porque lo que ustedes no pensaron lo hemos pensado a todos nosotros. Nosotros estamos pidiendo en el artículo 1 de la derogación que se les conserve el puesto laboral a todas esas personas, incluidas los especializados. Porque ellos no tienen la culpa de que ustedes en la lista de mérito para hacer ingresar personal al municipio hayan tenido en cuenta primero a la familia y después a los militantes. no son culpables de eso. Porque ahora también van a negar que no han hecho árbol genealógico. Así que, señor presidente, realmente yo voy a solicitar que este mamarracho jurídico elevado con la pretensión de ser una reglamentación sea devuelto al Ejecutivo Municipal. porque si esperaron ocho meses más todos los meses que estuvieron haciendo campaña para hacer un proyecto que no está a las circunstancias de la Comunidad de San Pedro y nos tuvieron más de treinta días esperando una reglamentación para enviar esto realmente, señor presidente, si algo de dignidad y compromiso les queda a los concepales oficialistas para con el pueblo de San Pedro que les dio el voto para que estén sentados allí, háganlo valer. Acompáñennos con el voto o explíquenle a la gente que ustedes están dispuestos a ver como sanpedreños civiles golpean a otros sanpedreños y hacen abuso de autoridad y de rango militar cuando no lo tienen. Pero sobre todas las cosas díganle a la gente que el responsable directo de la Guardia Urbana Municipal se llama Julio César Bravo que es el jefe político de todos ustedes y al cual ustedes lo único que hacen cuando ingresan los proyectos a este recinto es levantarle las manos y rendirle cuentas. Apero a la sensibilidad de ustedes y que la semana que viene en este recinto se esté derogando la Guardia Urbana Municipal. No por estos tres concejales, por el bien de los sanpedreños incluso para salvaguardar el municipio. Porque le adelanto señor presidente están lloviendo las denuncias contra este mamarancho jurídico del cual ustedes son socios, cómplices y responsables. Gracias.